El señor Shu y su esposa serán finalmente recompensados por sus esfuerzos. Son las 3 de la mañana y los pepinos que han plantado están listos para ser cosechados, almacenados y vendidos. Así que trabajan en un invernadero mal iluminado con lámparas en la frente, cargando carretas con la verdura que los sacó de la pobreza. Si el precio es correcto hoy, medio kilo puede ser vendido por 2.6 yuanes. Puedo ganar casi 5 mil yuanes, unos 714 dólares. Hace más de cinco años y a pesar de la incertidumbre sobre sus ingresos, el señor Shu decidió unirse a la cooperativa agrícola de la aldea. Él unió sus tierras con la de los otros aldeanos. A cambio, puede alquilar y trabajar en todos los campos de la cooperativa. Ahora gana casi 6 mil euros al año, seis veces más que antes. También se beneficia de las numerosas inversiones realizadas. Se han construido más de 200 invernaderos y se ha invitado a los agrónomos a capacitar a los agricultores en hortalizas más rentables que el maíz y el mijo que solían cultivar. No sabía cómo plantar pepinos, pero los expertos que la cooperativa invitó me enseñaron. El sol ya ha salido cuando la cosecha sale para el mercado cercano. Una vez descargados, los pepinos se refrigeran y se venden a una gente que los lleva a los supermercados chinos. El hombre detrás de este cambio de fortuna es Shu Seng Dong, presidente de la cooperativa y secretario local del Partido Comunista. Oriundo de la cercana aldea de Shuanglu, puso en marcha este proyecto en 2011 después de muchos años como hombre de negocios de Changai. Sin esta cooperativa, todas las familias tendrían sus pequeñas parcelas de tierra, lo que no es práctico para la agricultura a gran escala. Así que con este proyecto, en primer lugar, podemos implementar una agricultura más sistemática y luego tenemos la oportunidad de desarrollarnos a otra escala. La prosperidad generada por el proyecto también cumple el Objetivo Nacional de la Revitalización Rural. Se han construido nuevas carreteras y se han renovado las viviendas. Los residentes de Shuanglu ven mejorar su calidad de vida. El jefe de la aldea está particularmente orgulloso de presentar estas casas en construcción destinadas a los habitantes más pobres. La etiqueta cooperativa podría sugerir que los agricultores están a la cabeza de la organización. Pero como suele ocurrir en China, el partido conserva un papel importante en la toma de decisiones. Las autoridades del pueblo inspeccionan, luego la sección del partido hace una propuesta. El partido y el gobierno hablan de ello y luego invitan a los miembros del partido y a los representantes del pueblo a una discusión. Si la propuesta es aceptada, entonces la gente se moviliza para comenzar el proyecto juntos. Así que este proyecto recibe las innovaciones de la sección del partido. El desarrollo de la aldea de Shuanglu no es un caso aislado en China. La producción agrícola se ha disparado en parte porque la agricultura ha cambiado de escala bajo el impulso de una ley de 2007 que garantiza la financiación pública para la creación de estas cooperativas. Para los investigadores de esta universidad, todo esto contribuye al objetivo de la autosuficiencia alimentaria y la lucha contra la pobreza en el campo. Pero a pesar de estos avances, las ciudades chinas y sus oportunidades económicas son aún más atractivas. Generalmente, unirse a una cooperativa aumentará los ingresos de un agricultor en casi un 25%. Entonces, ¿por qué no lo hicieron algunos granjeros? La razón es que cada vez más familias rurales están migrando a las ciudades. También hay otros modelos. Daniel Durso, un expatriado australiano que llevó a 13 años en el país, dirige una granja de circuito corto en los suburbios de Tianjin. Él entrega sus verduras directamente a los consumidores. Se embarcó en esta aventura porque sintió en muchos chinos el deseo de tener una relación más personal con su comida. Cree que este modelo es viable para el país en su conjunto. Los precios son diferentes, pero también lo son la calidad y el servicio. El dinero rinde. Es una cuestión de prioridades. La gente está dispuesta a gastar 6,000 yuanes, unos 857 dólares, en un nuevo teléfono cada año, pero si miran las verduras que comen y lo que ponen en la mesa cada día, de nuevo es una cuestión de educación personal y de perspectiva sobre lo que es importante. En el contexto del auge de la agricultura en China, este modelo a pequeña escala sigue siendo una tendencia minoritaria. Casi la mitad de las familias rurales del país forman ahora parte de una cooperativa trabajando para alimentar al país más poblado del mundo.